Vale, muerto el que hacía un tuyo que gastarme Wow, ahí será Oh, una classic todo A ver, están haciendo una mierda de defensa Ay, no, vale, no, no, iba a poner una trampa donde yo iba a meterme No, no, bien, bien, bien Bien, señor, bien, bien ¿Soy vosotros? Toma, Zambuma, toma Lo malo es esta class de los cojones No, no puedo entrar para acá Estaba mal, ¿no? Sí Iba a entrar para mi gente, pero nada Entre los alambres, la class delante Y encima de la Zambi mirándome, pues digo, pues buena tarde Vale, esa mira la voy a romper desde aquí ¿Qué pasó con el Zambi? Sé que me parí Voy a buscarlo Vale, esa es... Ah, que tenemos otra mira Pero voy a romper también Tiene que hacer eso porque creí que me salían Vale, sí Vale, nada por eso Tengo que tirarlo rápido porque pensaba que me salían Y efectivamente Vale, esto es solo una mira Qué buena, muy bien What the fuck, man, sorry, sorry, sorry Si aguanto en un momento, Raiden, estoy contigo Ok Estoy de la suya, vale Vámonos ¿Tienes Leon? Tíralo ¿Qué hora mira? Levanta la mira Muerta mira, vale Han vieja ahí Le he dicho que estoy de la suya Así se va a entrar Flor Ay, cierto Bueno Eh, muy buena Como sabía que me iba a salir Es que he escuchado algo, tío Mi ultra instinto me ha dicho que algo había Algo raro Ojalá estén abajo Tiene que venir Flor Ah, Melo No sabes Ayer fue el que he jugado Bueno, antes de ayer No me acuerdo cuando fue Sí Eh, estábamos jugando con Barba y Flor Están abajo Oh, qué pena Vale Y en una, un ranked Sí Pude jugar con recluta Sí, me saqué fotos Pero, por Qué raro, ¿no? A ver Se supone que puedes Pero sin tener operadores Y tienes operadores, ¿no? Tengo operadores, sí Y... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hackeo el juego Porque es un hacker Ah, hackeando Nah Este murciano no vea Porque... No me acuerdo por qué me había salido No tenemos breacher Se te cayó Se te había caído Y... Ah, se te había caído Y cuando entraste Es como que se te reseteó Claro Y aparecí con recluta Directamente Pues bastante curioso, la verdad Por cierto, no he cogido breacher Porque digo, va No tenemos para... No tenemos nada Porque al tener caída ellos Ya es complicado Vale, vamos por breacher Ahí mira Sí, tienen mire Tienen caída Tienen eco La verdad es que están preparados Aquí los amigos Vale, no he puesto nada aquí Vale Hay que abrir qué pulsones ¿Puedes abrir ahí? Sí, ¿verdad? Eh, sí Vale A ver si puedes meter un poquito de presión ahí recién Sí Opa Maldotó a la vez, tú ¿Algún herido? No Ay, que había una mire ahí Oh, vale Sí, la rompí Oh, qué pena, tío Le fallé, tío Le fallé el flick Porque se agachó Lo hizo muy bien el tío Me salí, ¿verdad? ¿Ya has traído? No pasa nada A ver, lo malo que... Dime, dime Me la hizo muy bien la Sammy Cuando me asomé a hacer el breacher La Sammy estaba tirada en el piso Ah En vez de estar achado o de pie Ah, esa es la que escuchaba yo en el suelo Claro Y ahí fue cuando... Cuando se me dio a mí Bueno Ya no, Flor, ganaron abajo Sí, ya no Ah, ok Ganaron abajo Van a estar como en la primera Ganaron arriba Buah, es casi una limpieza, tú O sea, en el mismo momento Digo, mire un poquito a guerras De repente veo, pum, va Los dos quedan conmigo Los dos muertos Digo, hostia Dos para cinco Digo, va, va Está muy complicado ¿Viste bien en tirar el humo Para poder pasar a abrir? Eh... No sé en qué momento O sea, no sé en qué momento pasaste Pero ten en cuenta Con el tiro de humo Lo que se hace después De manera del equipo contrario Es disparar al humo O sea, si esperaste un tiempo Después de que tuviera el humo Perfecto ¿Sabes? Ah, está bien, perfecto Porque iban a estar mirando Sí, sí, la puerta Ahora, si tiras el humo Y hasta seguido pasas Ahí es cuando más puedes morir Vale Voy a meterme yo desde abajo Intentaré entrar desde... Desde el trofeo En el caso Tío, tengo las manos asquerosas, eh O sea, en plan del puto calor Del sudor y tal Horrible Mira que he limpiado esto Un montón de veces Vale, tanto el teclado Como el ratón Tengo aquí el trapo Y lo... Te doy con el control Ah, hay que coger ese No No se ha hecho Este camuflaje azul Para la gente que no sepa Es el nebulosa azul ¿Vale? Es un exclusivo De hace mucho tiempo Ya no se puede conseguir Se puede conseguir Con... Nada, hace... Hace seis años Ya es imposible Ya es imposible Como yo te dedico a Raiden Te metes el ese ¿Vale? A un Daniel Quiero asegurarme No tiene nada de flor Vale, metelo, Raiden Yo Buenísimo Ese es tuyo Ese no es tuyo Por supuesto Vale Vale, uno está en la típica En el murito Bien o limpio Vale Hostia ¿Uno en doble? ¿Pero doble? Eso que teníamos abierto Tío Ay Me mutio varias Y no les he intento pescado No sé por qué Pensaba que le estaba Disparando al compañero Tío ¿Lo matas? ¿Lo matas? Qué bien Hola, Raiden Ay Que se nos tropea también Mamá ¿Y viajes? Ya Se ha asustado Ah, lo tiene muy fácil ¿Verdad, tío? Te caes O sea, el que tiene mucho Lo tiene muy fácil Por como estaba hecha la defensa Todo tan cerrado Tan, tal Es como el rosita No No porque plasma rosa Actualmente sí que se puede conseguir ¿Sabéis? Es igual Al final de cuentas Es como algo exclusivo Pero este es mucho más Porque este no se puede conseguir En paquetes Que se sepa Y de momento Igual En la siguiente temporada Se puede conseguir Pero de momento No se puede Venga, va Vamos, vamos, vamos Hemos ganado Bien, bien, bien Dos de tres Muy bien Están muy bien, ¿eh? Por mira, ¿qué preferís, Lord? ¿Sí? Por mira, ¿qué preferís? Eh, bandit Te hago yo un bandit trick Pío, yo, Raiden Que... Dale, dale Venga Y esta... Venga, la pongo también, va Venga, un poco más no lo encuentro, ¿sabes? La madre que me parió Puta de aquí Perfecto Un smoke Bien, bien, bien Abre un poquito más aquí, Flor A la derecha Ahí va Si no, 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 no Parió Ay, ayúdenme Vale, vamos, vamos Thank you Madre mía No es complica Vale, desde aquí puedes mirar No, no A la derecha, derecha Línea de disparo Para que puedas ver azules Vale, pero Ah, iba a poner una mira acá Pero no sé Ah ¿Qué decís? Un segundito No Vale Vale Como me he jugado, tú La he hecho mal Que se matan Se matan Vale, dos rotas Vale, no pueden abrir, ¿vale? Al menos con CEME No te pongo nada aquí, ¿vale, Flor? No deberían tener nada más Apurado Apurado Se ha tirado hacia afuera No sé qué más quiere hacer Se ha tirado Ahí, tiene plan, chavales Eso pues es un escudo ¿Qué pasa para ahí? Mucho tiroteo, ¿no? Tengo uno en azules Vale, gente principal en principio ¿Puedes ir con ella y poner uno en aquí? Sí, que si puedes ir con ella Y poner uno en aquí Raiden, te ha dicho a ti, ¿vale? Una osa en azules Vale No, no, Flor, tú que te la miras Tú nunca abandones eso Hay mucha gente ahí Para que estés mirando Tú tienes que proteger El principal, ¿vale? Nice Han hecho algo atrás Lo que es, play time, smoke, play time One minute Asami, el window está abierto Oh, la mira Me mataron por la mira De cpa es ver azules también, ¿vale, Flor? No, azules ¿No, azules? Vale, aguanta, aguanta Mira, watch out The window is open Hay gente en azules, ¿verdad? Muchos Sí Dos por lo menos Vale, ¿dónde ese? Atrás de... Vale No, mira ese Pilla cerrada Garage está todo despejado No hay nadie en garage Están dentro del... De la bomba Watch out for climber ¿Han abierto aquí? No, qué pena, tío Han abierto sin nada Mierda, qué pena, tío Mi ojo estaba a mi derecha No estaba adelante Qué pena Lucho, no hay que perder las posiciones, ¿vale? Bien O sea, Flor, está abajo ¿Hay gente en azules? Da igual Hay más gente para cubrir azules, ¿sabes? De hecho, tú mismamente puedes cubrir azules desde ahí ¿Sabes? Te acuerdas cuando te he dicho que abrirás de lado a lado Es justo para eso, ¿vale? Sí Hay un ángulo que tú puedes ver justamente la escalera de arriba La parte de arriba A ver, te lo enseñaré si quieres Vale Dice, ¿por qué la gente no utiliza mira con bandit? Porque tiene una muy buena mira Lo que falla aquí, te digo Tengo las manos horrible pero por el puto calor, tío Con el sudor Y tengo aire puesto Nada, nada Sigo sudando y... Vengamos Mira Desde aquí, Flor Ves 18 metros Es decir, ves hasta azules, ¿vale? Hasta azules entero Vale, lo que tienes que hacer Vale, abro un poquito Si puedes Lo que tienes que hacer Es hacia atrás, ¿vale? Mírame un momentito De la tuya No piquéis desde aquí Piquéis desde aquí, ¿vale? Porque si no también desde el principal, ¿vale? Desde atrás Bien No, no, hay que ver aquí Ok, no me preocupes Oh, es alberí Es ok, es ok Claro, tiene un barrio Igual ahora con la Zami no veo Estoy ¿Qué a Zami? No Ah, con lo que ha puesto Ya, eso sí Ah, ok Lo había puesto para no tener nada Vale, la he abierto ya ahí, ¿vale? Vale, la he abierto ya ahí Mierda, no me voy a dar cuenta Vale, va tiempo Vale, muerto El que El tuyo que estarme Wow, era y será Qué buena, coño ¿Debería estar junto? Sí, qué buena, coño ¿Puede Flor? Ah, me cegaron Vale, vale ¿Tienes C4? Aún no Sí Vale Más arriba O sea, cuando vayas a hacerlo Vale, ahora Levántate y arriba, vale Vale, vale Lo tienes, no, no Tranquila, tranquila No, ya no, no No, no Boston Garage Bridge No más zanosa Aguanta tranquilamente Cuando vayas a tirar Si puedes, ¿vale? Cuando vayas a tirar C4 Te levantas ¿Vale? Para tirarlo así De hecho puedes hacerlo ya En el C4 Llegas de sobra O sea, acá sí Te agachas y te levantas Cuando vayas a lanzarla Te pido enroñada, ¿no? Me va a salir Sí, no Me va a salir Vale, sal No, no Flor, no Flor, no refuerces, por favor Vale No me sale Vale, lo que va a hacer el tío Es romperlo, ¿vale? Debería romperlo Sí, es inteligente Don't pick, don't pick No, tú tranquila Tú tranquila, Flores Totalmente Tuyo Bueno, en este caso Tuye Qué sosa Muy buena Nice Muy buena Lo he hecho No, no, no Te costó, no Que bueno Querías darle un chance Puedocita Lo he dicho, gente Para que tiréisle cualquier cosa Mucho más lejos Lo que tenéis que hacer es Desde el suelo mismamente O sea Os levantáis Y en ese momento lo tiráis ¿Vale? Mira, ahora si crees lo hacemos En un momentillo Pillo yo un Bandit con C4 Como nunca lo hice No, no Se lo sé Y además tiene que ser súper rápido De hecho, el suelo normal Se hace con fast pick Es decir Te ladeas Pero claro Tienes que darle a 200 botones Con dos dedos Me ha hecho solo gracia Tira a C4 Ahí Se confunde Lo rompe Se pone una reforzada Digo ¡Ay, Dios mío! Me voy Pánico, pánico Sí, sí Sé que pasa Que es que hay como una Desde hace un tiempo Igual hace un Sí, mínimo un par de años Si tú le das como Una sola vez a reforzar Te refuerzas solo Mira, mira gente Voy a hacerla aquí Pero si yo lo hago así Vamos a poner 8 metros, ¿vale? Que lo he hecho desde aquí Bueno, espérate Ahí le he hecho un poquito de trampa Esperate Es que me he echado un poquito Para antes ¿Se ha visto cuando te levantes? Bueno, ahí la verdad Es que es bastante pocho Pero bueno Entendéis la idea Venga ¿Cuál es el mío? Este Tienes mucho más Hay que hacer Lo hago por No sé ¡Ay, madre mía! ¡Refuerzas, amigos! Estamos aquí Voy para allá, voy para allá ¡Yeeh! No, no No, no Clemen, no, no Mira Mira Si le doy Mira, ¿ves? Es lo que yo digo Refuerzas solo Esto mucha gente no lo sabe Porque es algo como Súper Nuevo Pero tiene un par de años ¿Sabes eso? Eso es lo que le he pasado a yo Le he dado una vez Y se le he prestado Refuerzas solo ¡Uy, madre mía! Cómo se lo ha jugado ¡Hostia! ¿Dijas a flech? ¡Ay! Le he querido pegar Y no me he salido ¡Mamá! ¡Ay! Tengo ceguado ¡Aquí sepa! ¡Una otra vez! No sé... ¡Ya, ya, ya! ¡Va! No ha entrado, ¿vale? Ha salido ¡Fallo mío! Acaba de entrar Uno en trampas de Frost En meta doble Está muerto Frost, no, no ¡No, no! ¡A la izquierda! Es en your Frost Sorry, Thor En doble window En your left Es en your Uno doble Otro más Me trae doble Desde abajo, Flor Mira a ver con el... No, desde aquí, de aquí Mira a ver con el sensor Justo en cocina ¿Cómo, desde acá? Sí, a la izquierda Ah, ok Ahí está Tienes dos Dale, dale Que está reviviendo Vale, uno Otro más Seguramente está dentro Vale, no Perfecto ¿Qué grande? Last on ping It's on ping It's on piano Camping piano Holding piano Just wait Don't pick, Thor Don't pick Sube, sube, Flor, sube, sube No, no, tú sube Tú sube Va hacia azul, ¿vale? En Thor, ni Flor Es como que... El 260 Vale, entonces Está en azules It's on blue It's on stairs Lo tienes en azules Bajando Ahora sube, ¿vale? ¿Dónde estás? Vale, aguanta el ángulo Te va a aparecer por la puerta doble, ¿vale? ¿Por acá, no? No, a tu derecha Lo tienes ya a tu derecha No corras, ¿vale? Lo tienes ahí a tu derecha, ¿vale? Justamente en el ping a la derecha Sin prisas ¿Y son piano a un lado? Lo tienes a tu izquierda, ¿eh? Bueno, no pasa Muy bien ¡Muy bien, chaval, de bien! Muy bien, Thor, muy bien, muy bien Me confundí un poquito ahí, pero... No, no pasa, no pasa nada Y yo, que me explico también como el culo Cuando quiero decir tantas cosas Entre que, Thor, Flor, no sé Y demasiada excusa en la cabeza Digo Tiro 5 para traer que flote ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo